Y a esta hora de la mañana, cuando son las 7 de la mañana con 21 minutos, es importante que conozcan que nuestros equipos periodísticos se mantienen desplegados en el lugar mismo donde se genera la información. Es por ello que a esta hora de la mañana vamos a tomar contacto con Adriana Peralta a propósito de información relevante que se genera a esta hora. Adelante mi querida Adriana, ¿qué nos cuentas? ¿Qué está sucediendo en las calles del puerto principal? Ha sido una mañana muy movida realmente, Luisa, más que nada en el sector norte de la ciudad de Guayaquil. Mientras que yo me encuentro en determinado punto del sur donde hay presencia policial, se han desplegado algunos elementos de la institución para ejecutar un operativo. Se está realizando en estos momentos operativo de control que tiene varias finalidades, precisamente evitar el cometimiento de varios delitos. Buenos días, aquí tengo aquí al coronel porque este operativo inició hace pocos minutos para que nos dé más detalles sobre la intervención que realiza Policía Nacional. Inclusive vemos que han llegado personas que pertenecen al grupo de policía comunitaria para realizar actividades lúdicas con los menores de edad. ¿Cómo le va, coronel? Buen día, ayúdenos, repítenos su nombre y su cargo, por favor. Buenos días, coronel Henry Coral, jefe del distrito Osteros. ¿Qué es lo que se ha planificado para hoy en estos momentos? Igual, como todos los días, nosotros planificamos operativos de concentración dinámica para verificar que las personas estén bien, no haya ningún inconveniente, tratando de encontrar armas de fuego, armas blancas, sustancias sujetas a fiscalización y otros inconvenientes, tal vez personas requeridas por la ley. Hay una situación que nos comentan varios moradores de este sector que es un punto bastante conflictivo, pero sobre todo por la presencia de consumidores de droga. Sabemos que en ese sentido, de pronto, policía tiene un poco las manos atadas porque se trata de una intervención ya de salud, ¿no? Pero ¿cómo trabajan en conjunto, al menos, para dispersar a esta gente? ¿Qué hace la policía? Nosotros hacemos los operativos todos los días. Nosotros realizamos los operativos controlando y verificando a esas personas también. Obviamente, de acuerdo a la cantidad de gramaje que tenga, hay su aprehensión o no hay su aprehensión. Y también retiramos las armas blancas que hoy, obviamente, ellos tienen. Nosotros tenemos aproximadamente 1.200 armas blancas retiradas en todo el distrito. Obviamente, porque es el trabajo que nosotros hacemos diariamente. Por ejemplo, en estos momentos se acercan aquí con el personaje de Paquito y Paquita Policía para hablar de la gente. Aquí tengo a una dama y voy a consultarle su opinión, mi amiga. Cuénteme, ¿qué le parece la intervención de la policía? Que está muy bien, ¿qué le dicen? Sí, sí, está muy de acuerdo también con eso. También dirigido a los menores de edad, a propósito de conmemorarse el Día del Niño, pero hay ciertos chicos que ya desde temprana edad, lamentablemente, andan en malos pasos. Sí, ¿verdad? Sí. Acá también la señora... Está muy bien, muy bonito que estén, hagan todo esto y se hayan acordado bastante de los niños, porque ahorita está la juventud muy perdida. Está muy bien todo lo que están haciendo. Señora, muchísimas gracias. Coronel, por ejemplo, con el tema de los menores de edad, ¿en qué porcentaje participan estos menores de edad en los ilícitos? Yo tengo aproximadamente en este año un promedio de 15 menores de edad aislados, es decir, que han estado cometiendo hechos ilícitos, que se lo sabe que he encontrado en el delito flagrante. Tengo 15 menores de edad aislados. Se han tomado procedimiento y han sido puestos a los de autoridad competente y obviamente la autoridad competente les ha dispuesto lo pertinente. Pero aquí hay que considerarlo, por eso no solo se apunta a lo punitivo, sino a la intervención desde temprana edad para que los chicos sepan y tengan otras opciones, ¿no? No solo es el área educativa, policía comunitaria, es otra cosa. Sí, estamos hablando que nosotros tenemos aproximadamente un 10% de las personas que han sido aprendidas en los diferentes delitos, el porcentaje de menores de edad. Yo tengo aproximadamente 170 personas aprendidas entre boletas de captura, boletas de apremio, en hechos delictivos, y tengo de ellos 15 menores de edad que han sido aprendidos. Ok, coronel, más adelante seguiremos conversando con usted. Son las 7 de la mañana con 26 minutos. Vamos a una pausa comercial, pero regresamos con más información porque hay otros datos que compartir con ustedes. Así es, José, exactamente. Nosotros estamos en un punto del sur de Guayaquil donde se continúa desarrollando un operativo por parte de la Policía Nacional. Y yo tengo algunas preguntas puntuales para el coronel a cargo de este dispositivo. Los resultados, una vez finalizado el estado de excepción en lo que corresponde al Distrito Esteros. Sí, nosotros tenemos aproximadamente 170 personas aprendidas. Tenemos aproximadamente 15 menores aislados. Tenemos un numérico aproximadamente de 70 armas de fuego retiradas de nuestro sector. Tenemos aproximadamente 120 kilos de droga que han sido también retiradas de circulación, obviamente evitando que sean consumidas. De la misma manera, tenemos armas blancas, aproximadamente 1200 armas blancas retiradas también, que son objetos para causar daño. De la misma manera, hoy en la mañana tuvimos la prensión de un ciudadano que se encontraba realizando actos delictivos, robando específicamente a las personas. En la madrugada también tuvimos un vehículo reportado como robado, recuperado. De la misma manera, así se haya culminado el estado de excepción. Nosotros seguimos trabajando por la ciudadanía y por la ciudadanía que nosotros nos debemos. Ahora, ¿qué le puede decir a la ciudadanía que se pregunta si van a seguir trabajando con los militares? ¿Qué va a pasar de ahora en adelante? Nosotros siempre trabajamos. La Policía Nacional está trabajando siempre. Si tenemos el apoyo de Fuerzas Armadas, con gusto, no hay ningún problema. Nosotros seguimos trabajando. Pero tengan la seguridad que nosotros estamos trabajando 24 horas, los 365 días del año, trabajando para ustedes y por ustedes. Lo único que nosotros necesitamos es que nos colaboren con la información, con las denuncias correspondientes, para nosotros seguir trabajando. Muchas gracias. Rápidamente a conversar con la ciudadanía. Y ya vengo por Paquito para que le envíe un mensaje a los niños en su día. En estos momentos hacen la revisión respectiva, conductores de carros, de tricimotos, de motocicletas. Mi amigo, ¿qué le parece este trabajo de la policía? Muy bien, amigo. ¿Colaborando? Sí. ¿A usted ya la han robado por ahí? Está al otro lado. Sí. Sí. ¿Va con un poco de temor, pero igual tomando precaución? Así es todo. Muchas gracias. Ahí están las declaraciones. Y yo también quería decirles algo. Según nos han confirmado, hasta las 5 de la mañana de hoy, se contabilizan 1.021 muertes violentas en la zona 8, que comprende Guayaquil, Durán y San Borondón. Esa cifra ya se ha actualizado. Repito, serían al menos 1.021 muertes violentas. Por aquí tenía a mi querido Paquito Policía donde se me fue. Ya no lo veo. O a Paquita Policía también. Porque no quería despedirme sin antes enviar un mensaje a todos los infantes en su día. Y qué importante es la prevención en todos los sentidos. Por eso la presencia de la policía comunitaria. ¿Qué mensaje vas a enviar a los niños por su día? Hola, amiguitas. ¿Cómo están? El día de hoy me siento muy contenta, ya que estamos aquí en el distrito estero, realizando un mega operativo. Asimismo, enviarle un saludo muy especial a todos mis amiguitos que se encuentran en casa o que se encuentran estudiando. No olviden hacerle caso a sus papitos, portarse bien, tomar la sopita, comer las frutitas y hacerles un feliz día del niño, amiguitos. ¿Verdad, amiguito Paquito? Claro que sí, Paquita. La Policía Nacional del Distrito Estero está trabajando arduamente por la seguridad de toda nuestra ciudadanía. No solamente enfocado en los servicios operativos, sino también con los trabajos comunitarios. Porque tenemos que trabajar en conjunto la comunidad y la Policía Nacional. Ahí está, muchísimas gracias. Y ahora sí nos vamos a una pausa comercial. Regresamos con más información a través de la señal de RTS. Enseguida volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!